Es igualita que tú Que se las mata callando, eh Si hay algo que ahora sí me está flipando Es que casi toda la canción se la esté pasando con el público Es divina, es exquisita Pero a los que me insultáis, oye, pues tenéis razón Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo vídeo con Shakira de protagonista ¿Qué ha pasado? Yo qué sé Que ha sacado la sesión 53 con Bizarrap En directo, en el programa de Jimmy Fallon En Nueva York, creo que es en Nueva York Y creo que lo he pronunciado más o menos decente Pero bueno, tampoco me importa Después de la cabecera os contaré algunos detallitos Así que no os perdáis detalle de todo lo que voy a deciros Grabando Sorry baby Hace rato Que yo debí Botar ese rato Una lava como yo No está pa' no atar Una lava como yo No está pa' Tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí estamos de vuelta Vamos a escuchar a Shakira con Bizarrap en vivo Este tema y también el programa de Jimmy Tienen copyright bastante intenso Igualmente voy a tener que ir cortando y parando No voy a hacer análisis de la letra Esta canción ya está reaccionada Ya está analizada en este canal Así que lo que voy a hacer es Tratar de encontrar diferencias De recordar cosas que me hizo sentir De ver sus gestos De leer un poco entre líneas Lo que se pueda y de analizar qué cosas han sucedido en ese tiempo Como por ejemplo los récords Guinness que ha conseguido Shakira Con Bizarrap con esta canción Cuatro récords Guinness hasta el momento Dos en Youtube y dos en Spotify Canción latina que consigue más visualizaciones en 24 horas Creo que 63 millones La primera también en Youtube en conseguir los 100 millones La canción latina primera en conseguir 100 millones Y de la misma manera en Spotify La canción latina más escuchada en 24 horas en Spotify 14 millones 393 mil Y también la canción latina con mayor reproducción en Spotify en una semana Con 80 millones 646 mil O sea, tienen cuatro récords Guinness hasta el momento Creo que ya tienen más de 400 millones de reproducciones en Youtube O sea, es una barbaridad Se ha convertido en un himno Un himno de la libertad No solo de las mujeres Que es una canción muy feminista Es una canción que representa a las personas Ha creado mucha polémica Ha creado mucha... Bueno, vamos a estar hablando Y durante la canción Iremos analizando qué cosas han ido sucediendo con este temazo Vamos allá, empezamos Vamos a ver a Shakira Ya os digo que la vamos a ver Bueno, de aquella manera Yo la voy a ver perfectamente Pero vosotros la podéis ver en el vídeo original Que os voy a dejar el enlace abajo para que lo veáis también, ¿vale? Antes de que en Instagram me lo destripen todo Y lo tenga que ver Pues lo veo aquí ya como sorpresa Ole, ole, ole Vale, ya ha soltado la loba Me encanta espectacular Shakira guapísima, maravillosa Han recreado el estudio de Bizarrap O sea que vamos a seguir Amo a esta mujer Cuánta gente me ha apoyado, animado Felicitado por las cosas que digo de ella Yo no digo nada que no sienta Lo que digo es real Insultos a mí también me han llegado alguno que otro Por hablar de Shakira, por defenderla Pero ¿sabéis qué pasa? El que insulta se ve tanto en él o en ella La frustración que tienen Que yo me he apiado de esa gente Cara de mala Acabo de ver la cara Me encanta que hayan recreado el estudio de Bizarrap Claro, en este momento la canción no es lo que me voy a centrar Porque es que me la sé de memoria Necesitaba verla Que no me lo contase nadie Vamos a seguir Vale, ya le ha hecho así un gestito Tanto que te las hace campeón Luego voy a dar un mensaje durante la canción Voy a decir algo que pienso de la gente que tanto le molesta Que se exprese Que dicen No supero el dolor Yo me río Olé, olé, olé Estoy escuchando al público cantándola, eh Eso sí que me emociona Shakira es la reina del directo Entonces es que es casi como escucharla en un CD Es maravilloso Es divina Es exquisita Siempre he tenido dudas Este trozo del que dice Sorry baby, hace rato que yo debí votar a ese gato Hay veces que escucho Como si en vez de votar Dijera boca Algo de boca Y entonces como que me hace dudar Porque oigo como una especie de boca Entonces Me tiene como así perdido Yo sé lo que significaría votar a ese gato Amo, amo verla O sea, es que verla es enorme Os he parado la canción ahí para que no la podáis cantar La energía que se ha creado con esto es tremenda Que pack Que en gran parte su hijo la empujó a que hiciese algo con Viza No se emociona escuchar al público A mi me emociona mucho Y verla Me pirra Es que Shakira es muy buena cantando Si tuviera que estar analizando no me la jugaría Yo creo que es en vivo La música por supuesto El Viza, no sé si le añade Le quita, le pone Con llevar la pista es suficiente No sé, contadme vosotros que pensáis Vale, aquí he notado una tecla distinta Por lo tanto esa parte yo creo que estaba haciéndolo también en directo Verlo detrás y verlo haciendo así me encanta Me enloquece, me enloquece ese formato que él ha creado Se va al público Ya va así Es una diva, es una grade Es una tía muy humilde Me emociona, me emociona mucho verla Me he quedado un poco con la ropa En la parte de abajo Tiene un color que parece que lleva solo una parte cubriendo su pecho Me encanta su estilismo Y me encanta que haya roto un poco esa barrera de Hay que ser políticamente correcta Que haya dicho alto y fuerte lo que ha dicho en esta canción Yo creo que están muy equivocados cuando piensan que Shakira sigue ardida y dolida Cuando tú escribes una canción te ayuda a lo contrario Y a los que me insultáis Muchos insultos desaparecen porque Youtube los retira Entonces no se ven tantos Pero a los que me insultáis Oye, pues tenéis razón Con todo el público La gente loca Es emocionante Me encanta Humildad Es una mujer que podría tenérselo creído Que podría tener distancia con el público Es enormemente humilde Lo ha sido siempre Ha sido cercana Ha sido muy entregada a su público De hecho yo Cuando la pude ver una vez en persona A mucha distancia Porque vino a Benidorm Y cantó ciega sordomuda Imaginaos el tiempo que hace de eso Yo era presidente del club de fans Y le pegamos un grito No teníamos una pancarta ¡Ah, qué era! Podría haber pasado perfectamente Se giró Y nos saludó Toma que se lo sabe hasta el público Esa frase va a pasar a la historia Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas La he visto con una camiseta Con eso Estoy emocionado Porque yo la vivo y la siento Es algo que Que lo llevo dentro Intrínseco dentro de mí El hacerla con el público El que todo el público sabe Sabe incluso Que ese gesto significa Empoderamiento ¡Qué emocionante! ¡Ah, qué cara ha puesto! Me ha encantado esa cara Esa cara Clara Esa Clara Yo creo que llega un momento En la vida de las personas En la que Tú no quieres caer bien a todo el mundo Porque al final es hipócrita Entonces Si tú te posicionas en un tema Y te salen enemigos O personas que se apartan de ti Mejor Porque haces limpieza en tu vida Y eso es lo que le ha pasado También a esa Kira Han aparecido La gente que de verdad la quiere Que son muchísimos millones de personas Y también ha aparecido Esa gente Que se aparta Y a tomar por culo Y que hace un favor Es igualita que tú El público Si os fijáis en este trozo Cuando lo veáis Más nítido Alucinante Ahí está Viza Que se las mata callando Cada día lo admiro más Parece que ya llega un punto En el que dices Ya toca techo Pero siempre se supera Mira Si hay algo Que ahora sí Me está flipando Es que casi toda la canción Se la esté pasando Con el público Porque ves a la gente Que se sabe la canción Y que se sabe en el baile Y que la sienten Y la viven como ella Algo que yo necesitaba ver Es que no la sabemos todos Hasta sus haters Se la saben Y hasta sus haters La cantan Haster Porque es que es la artista De más éxito De habla hispana Ahí están todos Que viene lo del Twingo Ojo Que viene lo del Twingo A ver como lo hacen Wow Es brutal la sensación Mira Tengo la piel de gallina Yo pensaba Que no me iba a emocionar Tanto Porque la canción La tengo ya Hiper mega Quemada en mis oídos La he escuchado tanto Pero emociona Emociona Esta canción Yo la vivo en un concierto A mí me hace llorar En unos comentarios Me dijeron Eres de los pocos Que se ha dado cuenta Que estaba diciendo Que se siente un rehén Y es cierto Yo lo primero que pensé Que la prensa Como de vigilada estaba Que si Hacienda Que si no sé qué Al final se siente un rehén Y es lo que entendía Es una de las composiciones Más honestas Donde ella se expone Realmente Es muy honesta No entiendo De fútbol Juego mal hasta el parque Jamás uso reloj Esas cosas que decía Te desocupo Mañana Y si quieres Traértela a ella Que becas también Te desocupo Yo me marcho de casa Te la dejo libre Y puedes venir tú Y te la puedes traer A ella también Si quieres Yo pensaba Te desocupo Quería decir Que le doy a trabajo No, no era eso Vale Ahora sí Se ha quitado el micrófono Y está cantando el público Y no suena su voz Fijaros que bien canta esta mujer Que bien lo hace Que a mí me estaba dando la sensación Que era un playback Que sé que no Pero es que lo hace tan bien Canta tan igual En un disco Y en un directo Que sensación Dios Que sensación Viva Biza La gente alucina Fijaros como bailan Esto se vive Como las canciones antiguas De rock Que te volvían loco Dentro del género urbano Tiene esa parte más Bailable Yo creo que es La canción perfecta De hecho para mí Es la canción del año Y podría decir más Mira, mira, mira La gente está loca Ha hecho así A ti te quede grande Ya se ha girado O sea Está mostrando lo grande que es Ibiza no Ibiza la isla Ibiza rap Me fascina Mira que le llegarán cosas Todo lo que comparten con él Que a él le llama la atención Lo recomparte Y se lo recomparte Shakira para que Shakira Lo comparta O sea Eso en Instagram Otro detalle De esa humildad Perdonad Estoy emocionado Está con el público Porque quiere sentir Ese cariño Ese calor del público Pero ahora tiene que irse A la otra parte Protagonista de esta canción Que es Ibiza rap No se lo va a dejar olvidado Ha estado mucho tiempo Con el público Que son los que han levantado La canción Pero ahora Se va con Ibiza rap Es un éxito de los dos Me encanta Ibiza rap Me encanta Ibiza rap Que imagen tiene Yo de mayor quiero ser Como Ibiza rap Vale es una base Con coros Con efectos Con voces Ya la tiene en la base montada Pero está cantando en directo Y me encanta Tener esas dudas Porque yo lo analizo Yo no quiero meter la pata Y con lo que baila Shakira Es como a veces complicado ¿No? De decir ¿Cómo lo hace tan bien? O sea Es que al final Te tiras a sus pies Tiene detalles nuevos Que no están en la canción Creo O que ahora los he descubierto He visto que esta canción En fallas La han cantado Pero es que diría Cientos de miles de personas Que a poner la canción En los altavoces En volumen Y escucharse al público Como loco Es una barbaridad Esta canción Como está arrasando Y triunfando Y se la sabe todo el mundo Que genia Que genia Que genia Que genia Que genios los dos Que guay Bueno, yo no pensaba en pararlo tanto Pero es la emoción que me puede Gracias por haber estado Acompañándome con esta otra reacción Ahí os dejo para que me digáis lo que os parece O lo que no, y nos vemos en el próximo vídeo Un besazo y Viva Shakira, viva Bizarrap Chao Chao